Mi nombre es Juan Nebot, soy miembro investigador del equipo de Salud Sex de la Universidad Jome Primer y estamos llevando a cabo un proyecto que se llama Proyecto SAFO, que tiene dos vertientes. Por una parte, pretende evaluar la diversidad sexual existente en la sociedad, es decir, las fantasías sexuales, la conducta sexual, atracción romántica, atracción sexual, etc. Y por otra parte, pretende evaluar la discriminación, ya en población LGTBI, la discriminación, el rechazo y el estigma y el impacto emocional que ello provoca. Todo esto esperamos que tenga un impacto social, tanto en la población heterosexual, que sería la normativa, flexibilizando las etiquetas sexuales, es decir, hay que visibilizar que no todo el mundo vive la orientación sexual de la misma manera, es decir, una persona heterosexual puede tener unas fantasías sexuales con alguien del mismo sexo y eso no significa que sea homosexual, es decir, hay que flexibilizar ese concepto. Y en la segunda parte, en la parte de población LGTBI, averiguar las áreas que están más afectadas en este colectivo nos va a permitir conocer los aspectos en los que hay que intervenir y repercutirá en una mejor calidad de vida de este colectivo. Aunque se considera que España es uno de los países con más aceptación hacia el colectivo, la comunidad LGTBI española recibe más acoso que la media europea. Cuatro de cada diez personas han recibido insultos o amenazas en el último año. La calle y el transporte público son los lugares en los que las personas LGTBI evitan mostrar su orientación sexual o identidad de género. Respecto al 2019, se conoce que han aumentado un 58% las denuncias por delitos de odio. El problema se agrava porque son muy pocos los que deciden denunciar la situación a organismos y autoridades. Esto se debe a que se creen que nada pasaría o cambiaría si reportan los hechos. Por otro lado, en el ámbito laboral, 17 de cada 100 españoles aseguran haber sido discriminados en el trabajo o en procesos de selección para el mismo. El dato se sitúa en un 20% en el procedimiento de la Unión Europea. Este proyecto surge de la necesidad de realizar en España un estudio que investigue ampliamente la diversidad, la discriminación y el impacto emocional en la población LGTBI, dado que no existe ningún estudio en este contexto. La sexualidad es una parte integral en la vida de las personas. Además de ser una fuente de placer, satisface una serie de necesidades personales y sociales y aporta beneficios para la salud, tanto física como mental. Con todo ello, este estudio aporta luz sobre aspectos que han sido muy poco estudiados y los resultados podrían ser tenidos en cuenta a la hora de elaborar nuevos programas de educación sexual para recoger toda la diversidad existente y así educar a la sociedad de forma que se normalice la amplitud de la sexualidad humana. ¡Gracias!